Ya no nos vamos, ya no nos vamos, vamos a presentarles a esta bola de inadaptados el güey con el fallecante de Cholo ahí atrás, es Javiercito, es nuestro caruchito Puro tiempo extra dice el güey Aquí el bonito de aquí al lado, yo sé que está guapo pero está casado No es cierto, pero si tienes novia verga No le manden el día a mi roncalante Él es César, nuestro vitalista No te digo permiso ¿Quién? Te pregunto Es compa, no es cualquiera No somos así Así no tratamos al público Y bueno, pues por último Mi nombre es Jessica Pella, soy vocalista Y venimos a echar desmadre ¡Claro que sí! Con la espuma Agüey, ojalá fuera dinero, no mames ¿Pierdo el control? La siguiente ruleta es una rola nueva Va a salir algún día Esa no la van a encontrar en ningún lado Se llama Pierdo el control Y es para las personas que sufren de bullying ¡Claro que sí!